En el video de hoy vamos a hablar de Tochito Bandera. ¿Qué es el Tochito Bandera? Es un deporte que se juega con banderas. Hola, Overtimers, Overtimers y Overtimers. Bienvenidos sean a un video más de Overtime. ¿Ya dije Overtime? En el video de hoy vamos a hablar de un deporte que ha ido creciendo y tomando fuerza recientemente. El Tochito Bandera o Flag Football. Pero primero, un poco de antecedentes. El Tochito Bandera surge como una alternativa al tradicional fútbol americano. A pesar de que no tienen la misma fama, ambos deportes llevan casi el mismo tiempo existiendo. Siendo el Flag Football algo así como el hermano menor y menos agresivo y mejor portado. Originalmente fue creado como actividad recreativa en las bases militares de Estados Unidos. Para que pudieran practicar el deporte y divertirse, con menor riesgo de sufrir lesiones que les impidieran ir a combate. ¿Pero qué es el Tochito Bandera? Para no profundizar mucho en el reglamento, porque hay muchos reglamentos distintos, diremos que es una versión modificada del fútbol americano, en el cual no hay contacto físico entre jugadores. Motivo por el cual tampoco existen las posiciones de línea ofensiva o defensiva. En lugar de las tocleadas, la jugada termina cuando el jugador que lleva el balón le quitan una o dos de las banderas que cuelgan de un cinturón igual a este. Este deporte tradicionalmente se practica con 5 o 7 jugadores en campo, dependiendo del torneo o reglamento del que hablemos. El Tochito en México ha ido creciendo poco a poco y últimamente de golpe. Siendo ya un deporte que forma parte de las universidades nacionales, teniendo varios torneos privados con reconocimiento internacional a lo largo del año. En Puebla existen actualmente tres principales ligas para practicar este deporte. Tochito Atletas Mexicanos, mejor conocida como TAM. Tochito Flag Puebla, también conocida como Fox. Saludos Fox. Y la U-Flag, que es una liga nueva que promete mucho. Por ejemplo, sacar de sus torneos una selección de Puebla que represente al estado en torneos nacionales. Este deporte se ha vuelto el favorito de muchos por excelencia, ya que todo el mundo lo puede jugar. Hay categorías y torneos para todas las edades, todos los colores y todos los géneros. Categorías Masters para gente de 35 en adelante. Categoría en asbaronil, femenil y mixto. Es un deporte en el que cualquiera puede ser mejor que tú. Ya sea un niño chiquito, una niña chiquita o un señor con panza de 60 años. La diversidad y dinamismo que ofrece el deporte y el ambiente familiar que se genera, hacen que este deporte crezca y crezca cada vez más en los corazones de los que se atreven a jugarlo. ¿Será que algún día se vuelva el deporte por excelencia en México? Yo soy Juanca y esto fue Overtime. Overtime. Overtime.